Mi mamá me peinó hasta los 15 años. Mi cabello es mujer, el reflejo de quien soy. Es mi cultura, es sagrado, es parte de mi cuerpo, mi universo. 500 años de caminar y transitar por las aguas profundas de Yemayá. En la espesura de sus cabellos se tejen mapas de libertad. Soy empoderamiento, soy cero, soy armonía, soy alma. Grito de pureza y libertad, como el agua cristalina es mi belleza natural. Aquí estoy, aquí estás, fluyendo en mí, en mi sentir. Aquí estoy, herencia de mis ancestros que tengo que transmitir. Soy identidad, la fuerza femenina que me hace trascender, nacer, crecer y renacer. Del vientre de la tierra brota mi riqueza resistir. Si la quiero larga, si la quiero enredada, si la quiero despeinada. Si así respiro energía, si decido sobre mi cuerpo, si creo vínculo con mi universo, dominio y pacto de poder. ¿Qué más quieres? Cuando lo trenzo, se trenzan los problemas, se diluyen. Comencé a cortármelo de amechones para que no se den cuenta. Me sentí libre. Rompí cadenas y grilletes. Decidí qué mujer soy, qué mujer quiero ser, qué mujer no me puedes imponer. Soy territorio de lucha, territorio de resistencia, territorio de alegría. Y me rebelé y grité, sí, grité, para sentirme realmente mujer. Crespa, glacia, corta, larga, mujer. Gracias. 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 Gracias por ver el video.